Bueno, vamos a ver el siguiente apartado de lo que sería el dinero y vamos a hablar de lo que son mercados financieros. Mercados financieros son aquellos lugares físicos o virtuales en los cuales los ahorradores, generalmente son familias, de ahí el peligro, los ahorradores prestan dinero a quien necesita dinero o recursos para invertir. Generalmente son empresas, ¿vale? Entonces, ¿qué es en brud? Pues una transacción de dinero, alguien deja la pasta a cambio de un papel, con el C y C que son mercados de papel, porque se vende, se compra y se vende papel, que en el fondo representa un contrato sobre activos financieros. Por ejemplo, las acciones de una empresa, ¿vale? Cuando llegamos a los tipos de mercado lo explico en más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre los prestamistas, que son los que dejan el dinero y los prestatarios, que son los que lo reciben, pues estableces una relación, ¿vale? Que dice, por ejemplo, yo te dejo mil euros, que tú me vas a devolver, pues, en lo que traiga escrito el papel, por ejemplo acciones a tres años, y además tú me vas a dar un interés, pues, por el riesgo que tengo de quedarme sin dinero, y por la ayuda que te doy por dejarte sin dinero, ¿no? Y entre estos señores aparecen unos intermediarios, que son agentes económicos, que se llaman intermediarios financieros, que veremos en otra pregunta, ¿no? Pueden ser bancos, por ejemplo, o puede ser, bueno, pues, en su momento, pues, era también gente de la mafia, que te dejaba dinero a cambio de los tipos de interés abusivos, ¿no? O también hay por ahí, por la tele, veis, que si no sé quién, que te deja no sé cuánto dinero para no sé qué, pues serían, también, eh, son prestatistas que a la vez son intermediarios financieros, pero luego sería una integración más grande, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tipos, o cuántos, o qué modelos, o qué clases de mercados financieros existen? Hay dos, que son, el mercado primario o de emisión, que es donde nacen los activos por primera vez, por ejemplo, una empresa cualquiera necesita un millón de euros, y dicen, como necesito un millón de euros, saco mil acciones al mercado, y cada una de ellas, evidentemente, va a valer mil euros, ¿vale? Entonces, la gente compra esas activas en el mercado primario, que es por dónde nacen los activos financieros. Y luego tenemos el mercado secundario, ¿vale? Que así ya el riesgo ya lleve mayor, que en aquel lugar donde los activos financieros se compran y se venden, puse infinitamente, infinitas veces, infinitamente, entre comillas, ¿por qué? Se compran y se venden hasta el momento en que venzan, hasta el momento en el que tengas que hacer líquido otra vez ese activo, ¿vale? Entonces, aquí aparece un precio de mercado que puede no coincidir con el precio de misión. ¿Por qué? Porque el precio de mercado va a estar relacionado con la demanda o deseos de compra que las personas tengan sobre esas acciones. Entonces, puede ser mayor si hay mucha demanda de esas acciones, o puede caer cuando, por ejemplo, se descubre, como pasó en, no sé si fueron los compagnes, cuando se decía que eran coches que eran ecológicos, y luego se descubrió que era mentira, las acciones cayeron en barrera, ¿no? O cualquier empresa en la que pillen, pues, al gerente o al presidente, o que la empresa está haciendo alguna cosa que no debe y las acciones caen en barrera, ¿no? Y un ejemplo de estos mercados secundarios que es la bolsa, ¿vale? Entonces, muy peligroso, muy peligroso jugar en el mercado financiero. Yo cuando veo gente por ahí que da consejos en internet sobre, sobre, juega dinero, juega dinero, pues hay que tener mucho cuidado, porque, precisamente, la gente que palma dinero son los pequeños ahorradores, que es la gente que tiene, a lo mejor, 20.000 euros, y que los engañen para que inviertan y, al poco, pues, se queden sin un euro, ¿no? Que fue lo que pasó, pues, en el crack de 1929, fue lo que pasó en las sucesivas crisis y financieras, o lo que ocurrió a la generación de vuestros abuelos en torno a 2006 o 2008, que era gente que había estado trabajando toda su vida, habían ahorrado un poco y lo invirtieron en activos tóxicos. Y muchos de ellos palmaron todo el dinero y otros, bueno, pues era otro tipo de activos que no podían recuperar hasta pasar un tiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quedar sin un euro, ¿vale? Y, como veremos al final de esta unidad, hablaremos también de criptos y de NFT y tal, mucho cuidado porque, precisamente, vosotros, alumnos que estáis en los últimos años de la ESO y los de primera bachiller, sois, precisamente, el objetivo y la carnaza de este tipo de tiburones y de gente que, en muchas ocasiones, con tal de rentabilizar sus recursos, no importen a quien lleve por delante, ¿no? Hoy, el 28 de abril, ¿no?, de 2022, recién pasó la Semana Santa y en televisión salió, bueno, pues una macroquedada, creo que fue en Levante, en Alicante, no sé dónde, en la que había un mentor que estaba explicando a los inversores, a jóvenes inversores, todo lo que estaba relacionado con ganar dinero en criptomonedas. Mucho cuidado. Y lo triste era que salía en las caras pixelais lo que indicaba que era gente menor de edad. Luego, ojo, ¿eh? Están saliendo informes de que hay un montón de chavales adolescentes que están marchando de casa precisamente porque están cayendo encima piramidades de este tipo. Luego, mucho ojo, ¿eh? Vale, entonces esto sería lo relacionado con los pecados. ¿Alguna duda? No. Muy bien.